Hola, bienvenidos a este tutorial de guitarra, buenísimo por cierto, donde encontrarás acordes para poder acompañar cualquier canción y además rasgueos para que puedas acompañarte de cualquier canción que quieras hacerlo, bienvenidos a este canal, vamos Vamos a aprender el canto Cordero de Dios en Mi menor Aquí vamos a aprender la posición de Si séptima, Si séptima es tocar la primera cuerda, tercera cuerda, quinta cuerda con estos dedos Meñique, anular, en medio y el índice en la cuarta cuerda, ese Si séptima Entonces vamos a hacer esto Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Que acordes utilicé en este tutorial, Mi menor, Si séptima, Mi menor Luego utilicé un Do, Re y Mi menor Si te das cuenta, los acordes han sido sencillos, pero es para que tú aprendas, no es para que se te dificulte eso Ya después vamos a agregarles séptimas, novenas, cuartas, segundas, en posición de guitarra Espero que haya sido de utilidad este material, nos vemos en una próxima oportunidad, adiós